Buenas tardes, cuchuplatillas. ¿Qué tal estáis? Casi tisbanidad. Es 8, 8 de diciembre, no sabemos exactamente qué es hoy, pero es fiesta nacional, así que Jonathan no trabaja y hemos decidido, bueno, esta mañana se ha ido Jonathan con sus compañeros de trabajo a jugar a fútbol. Sí, lo ves todos los días. Y yo me quedo guay solita por un día que tiene de fiesta y no lo quiere pasar conmigo. Así que bueno, para recompensar, ya que no le gusta mucho este tema, vamos a ir a Madrid a pasar la tarde a ver Cortilandia, la Plaza Mayor, que siempre ponen puestos así navideños, y bueno, pues a pasar el día de Madrid. Aparte de que me ha prometido que me han... Tú la has cogido, me vas a invitar tú. No he cogido dinero, por cierto, de casa, eh. ¿En serio? La Madrid que le trajo. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Así que nos vemos a Madrid con chufletillas, hasta ahora. Bueno, chufletillas, pues ya hemos llegado a Madrid. A mí menos gente de lo que nos esperábamos, porque siendo puente y festivo, pues normalmente esto se llena muchísimo. También debemos decir que son como las 4 de la tarde, así que hay gente. Hay bastante gente, pero son las 4 de la tarde. Pero luego, sobre las 6 o así, se va a poner esto imposible de caminar. Si no, quedaros con esto. Tiempo por tiempo. Y ahora vamos a ir a la Plaza Mayor, ¿no? Primero. Sí, aprovechar a donde más... Sí, ahora que hay po... Sí, vamos a ir a donde los sitios que más se aglomeran luego, para ya echarlos un vistazo y luego no estar ahí entre la gente con el carro y todo, que es un poco pesado. Así que vamos a la Plaza Mayor. Estas calles que están por aquí así un poco escondidillas. Tienen muchísimo encanto y... Estas son muy bonitas, la verdad. Es que merece la pena venir a verlas. ¿Pues qué pastelería tiene una pinta? Mira, la cocina... ¿Verdad? Sí, tiene pinta de... De cara. ¿Qué es lo que te iba a decir? Tiene pinta de caro todo aquí, ¿verdad? Sí, tiene pinta de que para pedir tienes que ir con las 3 últimas nóminas, un contacto de trabajo de más de un año. Chocletillas, ya hemos llegado a la Plaza Mayor. Aquí, en Navidad, hacen... Hay un montón, un montón, un montón de puestos. Por lo menos 100. Hola, así es. Tiene un número del 1 y el millón, 100. Sí, que... Mira, este es el 104. Pues hay 104. Pues hay muchísimos, muchísimos puestos y todos han sido relacionados con la Navidad. Venden pues eso, pelucas, cosas de fiesta, belenes, árboles de Navidad, adornos para los árboles de Navidad. Así que... Eso es... ¿Ves? ¡'Nosotros lo estamos oyendo un poco por encima porque en realidad no vamos a comprar una... Solo estábamos viendo a ver si había algunos calcetines, pero son caros. Y bueno, normalmente he visto dos o tres si están visto todos, porque más o menos todos tienen lo mismo. Es como la Feria Medio, ¿vale? Sí, es todo más o menos lo mismo. A lo mejor te valía un euro o dos, pero más o menos todos tienen establecido los mismos precios también, ¿verdad? Así que es Belén, es cosas de Papá Noel, cosas de fiesta y poco más, así que es que no vais a ver tampoco. Como... ¿Habéis visto tres? Y ahora habéis visto todos. Luego la Plaza Mayor también vista de noche es mucho más bonita, porque todas estas luces de arriba, los cuadraditos se encienden y pues Madrid por la noche es precioso. Bueno, ya sabéis que es mi ciudad, que voy a decir yo, pero a mí me gusta muchísimo y no sé, que es muy muy bonito y se enciende el árbol y bueno, da otra imagen, ¿no? Así que cuando vengáis a ver a Madrid tenéis que verlo tanto de día como de noche, porque merece mucho la pena. Ya os hemos venido al corte inglés de Preciados, que hay un Starbucks abajo y vamos a ir a tomar agua ahí. Martina debería de estar muerta del sueño porque no se ha echado las siestas, se ha despertado pronto, pero resiste la tía, ¿eh? Resiste. ¿Qué pasa? ¿Estás cansada? Duérmete, ¿eh? Tarta de queso para Johnny, maffi de vainilla con chocolate para mí y dos frappuccinos de chocolate blanco con nata. Martina con su vive, su frappuccino de vive. No me apetece, no me apetece, no me apetece, pues nada. ¿Pero sientes algo? No, no, ¿qué pasa? Mira, de estas quiero yo para Martina. Dio, canta, canta. Es que el show me sé en la parte de... Que tendrá la vena navideña. Vamos a salir del corte inglés y ahora estamos dando una vuelta para Preciados hacia Callado. No sé si nos pasaremos por Azna. ¿Te apetece a ti pasarte a Azna? A Johnny sí le apetece pasarse por Azna. Qué raro de que a Jonathan le apetece. Lo hace por mí, ¿no? No quiere ver figuritas ni juegos de mesa. Nada, para nada, por favor. Nada, no, lo hace por mí. Lo hace por mí. ¿Te gusta Madrid? Vosté tengo un rato por aquí. Yo. Me gusta Madrid, no me gusta entrar a los sitios. Y luego no me deja entrar en Primark. ¿En Primark? Es que si dijo Primark, digo Primark, me corrigen. ¿No has dicho Primark en tu vida? No, lo digo solo en cámara porque si no loco me regañan. Es Primark. Es Primark. Estamos en Azna y he venido a ver si vemos un librito para Martina para, pues eso, para Navidad, regalárselo y a ver si vemos así un poco más especial fuera de lo común que aquí en Azna suele haber cosas así, más fuera de lo que suele haber en los otros establecimientos, que puedes encontrar cosas más especiales, que tengan algún tipo de característica diferente. Así que vamos a ver si vemos alguna. ¡Suscríbete! ¿Te gusta? Al final Cuchobleti ya se ha convencido a Yoni y vamos a entrar a Primark. La verdad es que la cola pues eso, va bastante rápido. Así que voy a entrar a Primark. ¡Yoni! Ya no le llamas Primark. No, porque yo le llamo Primark y punto. Esta es la cola pero veis, andamos todo el rato. ¡Primark! ¡Primark! Bueno Cuchobletillas, como veis pues estamos comprando en el Primark, ahora Yoni está viendo cosas para él, un pijama, creo que es que lo necesitaba ya, porque los que tenía eran bastante de viejecillos y he cogido un conjuntito a Martina, consta de esta falsiza súper bonita, así muy navideña, de punto, donde viene con las medias. Y luego, este jerseycito precioso, es crudo, pero te viene como con destellos dorados. Me ha parecido precioso y estaba muy bien de precio, a ver. Martina está durmiendo la pobre. La tenemos agotada y es que estamos exprimiendo este viajetillo a Madrid al máximo. Ya nos vamos a casa, porque esto ya es insoportable, ¿verdad? ¿Cansado el fio mental? Sí, es más cansado el fio mental que físico, ¿verdad? Ya está. ¿Qué es la casa? Ya está. Papa. 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 Gracias.